Música Me quisiste, me olvidaste y me volviste a querer Zapato que yo desecho, no me lo vuelvo a poner Zapato que yo desecho, no me lo vuelvo a poner Mi madre me echó a la escuela para aprender a leer Yo eché los libros al fuego para aprender a querer Acer 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 Gracias.